Estamos hoy aquí para recordar, recordar a mi papá Queremos, queremos mostrarle, nuestro gran respeto Por ser que seamos oyentes en servicio de inspiración Y lo haremos al mejor estilo de Dynamic Music Al estilo de Dynamic Music Al estilo de Normal ¡Gracias! 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 Oye, vamos de nuevo, que sacar esa voz así, ya tú sabes que no te ves, ya tú sabes, vamos con sabor. Arauco tiene una pena, Arauco tiene una pena, que no la puedo callar. Arauco tiene una pena, que no la puedo callar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!